Pide en vano y amenaza, aquí hay poco que hacer Siento como en otra plaza, en al estacho listo en casa Será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que por nada no ha tocado este bono Para que el pincel se larguen Tal vez mi historia mejor, más abuso y más tranquilo en mi interior Que la campanita te cuide, el lenguaje A mis amigos de La Paloma que están ahí, un aplauso para ellos Música Mira, llega, mira, calma, pide en vano y amenaza Aquí hay poco que hacer Siento como en otra plaza, en al estacho listo en casa Será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que por nada no ha tocado este bono Para que el pincel se larguen Tal vez mi historia mejor, más abuso y más tranquilo en mi interior Que la campanita te cuide, el lenguaje Tal vez mi historia se soluciona Tal vez mi historia se soluciona Tal vez mi historia se soluciona Tal vez mi historia se soluciona